La protesta que ha tenido lugar frente al Banco Central de Buenos Aires coincide con la visita al país sudamericano de una delegación del organismo para renegociar el pago del préstamo de 44.000 millones de dólares recibido en 2018, un acuerdo cerrado por el anterior gobierno de Mauricio Macri, originalmente por 57.000 millones. Entre enero y junio, Argentina ha visto aumentar la pobreza hasta más del 40% de la población, agravada por la pandemia y una de las cuarentenas más largas del mundo. El país vive desde hace decenios una compleja relación con el FMI. El propio presidente Alberto Fernández ha culpado al organismo internacional de la grave crisis económica. No es la que nos lleva al mismo fracaso de todos.